¿Qué es la situación grave que se ha ido acrecentando en los últimos meses? Realmente es una situación grave que se ha ido acrecentando en los últimos meses por una situación que no es nueva, viene ya desde hace varios meses. Lo que estamos haciendo es intentando sufragar las necesidades de personal, especialmente en los dos centros sanitarios, tanto en la residencia de pensionistas, la dehesa, como en el hospital de Dolores. Reforzar la plantilla en la parte de auxiliares de enfermería, caballeras limpiadoras y otras categorías profesionales como puede ser también en cocina o los dientes de cocina. Estamos trabajando de manera intensa con el CEPE para poder tirar de unas 48 plazas y cubrir esas necesidades. También va a salir antes del final de año una convocatoria de OPE que no se produjo en el año 2019, se ha concentrado en el 2019-2021 de 20 plazas de auxiliares de enfermería. Y dentro del Plan Integral de Empleo le hemos solicitado, dentro de esa subvención que nos transmite desde el Gobierno de Canarias vía el Estado, pues también vamos a reforzar la parte sociosanitaria. Además de eso, en las últimas semanas hemos estado reunidos con el Instituto de Formación Profesional de IELA-NIEVE para que los alumnos de la rama sociosanitaria puedan desarrollar prácticas en nuestros centros sociosanitarios y poder cubrir de manera, pues, si no estructural, coyuntural, estas necesidades. Y luego, por otro lado, estamos trabajando en una lista de reserva de estas categorías profesionales que esperemos que puedan estar para después de carnavales o Semana Santa aproximadamente. Señor González, yo sé que uno de los parámetros que más preocupa es la gestión del tiempo. Sé que le preocupa a usted mismo, porque, claro, es posible contratar. Estamos hablando de carnavales, estamos hablando de Navidad, pero en ese tránsito se están doblando y triplicando turnos. ¿Es fácil hacer esas contrataciones y gestionarlo? Bueno, hemos tenido un problema de interpretación del formato en el que se podía contratar porque las listas estaban obsoletas, se han integrado las listas a consecuencia de la estabilización. Y cuando hablo de carnavales o de Navidades no me refiero a una medida a corto plazo. La medida a corto plazo es lo que hemos solicitado al SEPE. Entonces, esperamos que a partir de la próxima semana podamos ya empezar a contratar esas 48 plazas y también con la lista integrada que se ha derivado de la estabilización junto con la que estaba vigente. Con lo cual, esperamos que antes de final de mes podamos ver luz en los dos centros sanitarios de una manera coyuntural. Luego tenemos que hacer esa reforma profunda para, a partir de, después de carnavales, intentar sufragar esas necesidades. Soy consciente y desde aquí agradezco el esfuerzo enorme y de manera encarecida que están llevando a cabo todos los profesionales de ambos centros sanitarios porque me costa sangre, sudor y lágrimas el sacrificio que están haciendo. ¿Se va a incorporar en el RPT que está preparando el camino con 87 nuevas plazas, 80 y pico, algunos puestos de base en los centros sociosanitarios, que es una de las demandas de los sindicatos, que no hay auxiliares de enfermería, cocina, se va a incorporar? Realmente el problema estructural no es tanto desde el punto de vista de las plazas, sino de las sustituciones. Hay personas que están causando bajas, tanto por incapacidad temporal, que cuesta cubrir porque son contratos de espacio, periodo de tiempo, y luego la mayor necesidad que tenemos es cubrir las vacaciones de personas que todavía no han podido disfrutar de ellas. La parte estructural es una revisión más profunda que hay que hacer y está previsto, en el próximo ejercicio presupuestario, reformarla. Yo no entiendo, quizás porque se me escapan los trámites burocráticos, ¿por qué se tarda tanto en poder cubrir una baja de X días o unas notaciones? ¿Es un problema de que no hay personal para cubrir? ¿Es un problema de la oferta que no es lo suficientemente atractiva? ¿Por qué se tarda tanto? Es la consecuencia de varias cuestiones, de varios aspectos, y una de las cosas que hemos aunado esfuerzos con los sindicatos, y agradezco también el trabajo que están haciendo, es modificar los criterios de llamamiento. Hay unos criterios de llamamiento que están hechos pensando en la demanda del trabajador y no en las necesidades de la propia organización. El día 22 de este mes vamos a convocar una mesa general de negociación para modificar estos criterios de llamamiento e intentar simplificar el procedimiento administrativo. No podemos irnos de la parte legal, que es el circuito que hay que establecer, pero sí podemos mejorar esa parte para que esos tiempos ante bajas o instituciones por otro tipo de índole, podamos cubrirlas en tiempo y forma. Gracias, consejero. De nada.